Listo está el boxeador jeretano David, el general Cuellar, para pelear este viernes en Tijuana ante el pugilista chileno José Pancora Velázquez. Pleito, donde estará en juego el título internacional de la WBC. La función es organizada por Julio César Chávez Promotions y Latin Knockout. El invicto David, el general Cuellar, indicó que espera noquear a su rival. La función va por Canal 5 a las 10 de la noche. ¡Deportes RTQ!